¡Mi bebé, el toro, carajo! ¡Mi bebé, mi bebé! Y que nunca se vaya, hijo, te lo pido, por favor. Te lo prometo, nunca más. ¡Vamos! ¡Toro, hijo! ¡Perdón! No sabía que no le estaba. ¿Todavía no te cambiaste? Ay, no, me voy a quedar, me pareciste un poquito cansada. Pero va a ser presa, es que van a llegar tarde a ver el toro. Vos sí, vamos, vamos. ¿Viste? Yo te dije, el chato. Decime, ¿toy bien? ¡Lida, aquí está, gracias! ¡Hijo, la asociación! ¡No se hartó la corva! ¡Pero si no sabés hablar de la corvanita! ¡Llevarse! Ay, perdí todo. Perdí todo, todo. Perdí la plata, perdí todo. Ay, tengo miedo. Mujer salvaje, de curvas pronunciadas. Hola, nena, qué sorpresa. Estoy buscando hace rato, imagino que tenés nuevo esto, ¿no? No, no, pues yo no tengo nada de asuntar. Dale, flaco, cura. Buenas por ustedes, muchachos. Andan perdidos, este es un barrio peligrosísimo, está lleno de maleantes, de vándalos, por ejemplo, de todo. Yo, si fuese ustedes, no andaría solo por acá, ¿eh? ¿Quieren que les ayude a salir? Atendémelo vos. Vos son gustos. ¿Qué pasa, flaquito? Con el palito es un palo. No, es verdad, no se pelea con palo. Se pelea con el palo. No, 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 no. ¿Para dónde ibas? Paseaba un rato, nada más. ¿Paseaba? Gracias. Yo te llevo a pasear, en serio. Te llevo, mirá que lindo coche tengo. ¡Ay, qué es esto! Mi bisabuelo, el amigo, murieron en una mesa de póker. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá está el mejor café de Pompeya. Vos sabés que la gente viene a velatorios, que no son desfamiliares de ellos para tomar café. ¿Sabías? Eso es exagerado. Te presto mi sillón. Sentate, que es como dicen, yo de mientras te sirvo un cafecito. ¿No vas a ir a agarrar a ver por ningún lugar? No, qué irte a pensar. No, están vacíos. Los cajones son para vender. Es como un producto. Es como, no sé, qué sé yo, un paquete de galletitos. Bueno, le hacemos un café rico, que la verdad que es el café que estoy acostumbrada a tomar en la casa donde estoy parando, la verdad es horrible. Que nada, es fantástico. ¿A dónde estás parando? En los Lloscomaneci. Ah, linda gente. ¿Qué sos de ellos vos? Nada. ¿Nada? ¿Qué vendrías a ser la novia de... cómo se llama el flaquito este? ¿Iván? Sí. No, ese pibio no me da ni bola, no, olvidate. ¿No se da bola? Qué tarado. ¿Qué está ciego? Me parece que anda con una pibita del barrio, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué? ¿La conoces? ¿La viste? Una cualquiera es. ¿Qué importa? Sí, ¿qué importa? ¿Quién es? ¿No? Sí, vos estás solita entonces. Muy solita. Pobrecita. Sí, pero... ¿Qué es lo que viene? No te tenés que olvidar de ese nenito. No te sirve para nada. Yo soy un tipo para vos. Nosotros nos conocemos, está claro. Sí, pero yo te puedo cuidar mejor. Yo no necesito que nadie me cuide. ¿Ah, no? ¿Y quiénes eran esos tipos? ¿Eran amigos tuyos? No, no, ni idea. No sé quiénes son. ¿Sabes qué? Menos mal que apareciste. ¿Viste? ¿Viste qué suerte que tenés? Hola. Hola. Sí, por favor, con Iván. ¿De parte de quién? De Violeta. Una amiga. Iván salió con la novia. Hable a la tía. ¿Quiere dejarle algún mensaje? ¿Qué? No. Gracias. Sí, sí, es muy cómodo. Es muy placentero estar ahí adentro. Sí, sí. Sí, es excelente. Es como un frizz en el cajón. En plan, la madera es excelente. La madera es espectacular. Es como una madera que... Sí, ¿por qué no se pasa por acá, señora? Sí, pásese que se lo muestro. Sí, sí. Sí, estar muerto ahí adentro da gusto, señora, paciencia. Hola. ¿Me enroscaste toda, che? ¿Qué paseo? De mucho na' oí. Dime, tengo una tumba. Llamó a tu chica anoche. Ajá. Y preguntó por Iván. Ah, estamos mal. Pá, ¿no? Sí. Igual yo soy muy astuta. Así que le dije... Me hice pasar por su tía y le dije que había salido con la novia. O sea, yo. Bien, bien. Todo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo te digo una cosa. Sí. Si vos a mí me seguís haciendo estos favorcitos y me seguís dando esta manito, yo también te voy a dar. ¿Me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Esto. ¿Qué me vas a dar? Una cervecita, llame. No, pará. Que acá una cerveza es un plomo, otra vez. Hagamos algo diferente. Salgamos. Luz. Vida. Sí. Gente. ¿No? No, 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 no. Llame. Se la voy a hacer corta. Yo tengo novia, ¿viste? Y es como que acá estamos bien, como que no da, no da, pará que si yo tengo novia pero con vos sos como una cosita así tan, tan, tan interesante y tan, tan poca que yo a mí me encantaría, o sea. Vamos un día. Cristian. Pará solo. Sí, vení, Cristian, sí, decime, decime. ¿Te ayudó? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No estaba. Sí, qué bueno. Me contaba tu tía que te llamaron hoy por teléfono, ¿no? No me digas, qué raro. Qué raro porque digo, acá no me conoce nadie, no es muy raro que me llamen. Sí, bueno, igual si es importante te voy a volver a llamar, ¿no? Seguramente. Y a mí no me preguntás cómo estoy. Tenés razón, tenés que desinteres. ¿Cómo estás? ¿Bien? Porque estas cosas, ¿no? Sí. El peligro. Un poquito sensible. Sensible. Sí, me quedé así. Y bueno, viste que con estas situaciones de... No, no, no entiendo. No entiendo nada, no entiendo. ¿Qué? No entiendo. ¿Esto? ¿Por qué? Perdóname, Charler. Hago lo que siento. No sé, soy una persona que hago las cosas como me nacen y como me salen. No mido las consecuencias. Yo solamente hice lo que sentí.